¡Hola de nuevo, Jerry! ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado en este tiempo? ¿Por qué estás tan nervioso? ¡Dígame! ¿Pues sabes qué? ¿Sabes qué? Vas a tener suerte de eso. Puedes tener esa suerte. Pero entonces... ¡Dime lo que hiciste la noche del martes pasado! Yo solo fui a hacer panqueques a la casa de mi abuela. ¿Dónde está? Está al lado del negocio. Odio de la esquina. ¡Qué curioso! Hubo un robo ahí esta noche. Espera. ¡Ya fui él! Ah, entonces, perra.